Hola, bienvenidos a Agenda OCE, una producción de OCE TV. En este espacio, semana a semana, informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, te invitamos a participar del desafío OCE. La respuesta correcta a la siguiente pregunta deberán dejarla en el chat de este en vivo. Se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras cuyo valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Las alternativas son A, la adjudicación simplificada, B, la selección de consultores individuales. Más adelante, anunciaremos la respuesta correcta. Bien, ahora sí, estamos listos para brindarte la más completa Agenda de Capacitaciones Virtuales que les ofrece el OCE para que fortalezcan sus competencias en contrataciones públicas. No pierdan la oportunidad de convertirse en expertos en contrataciones públicas, llevando nuestros cursos, asistiendo a nuestras videoconferencias, webinars o micro-learnings. Es hora de tomar nota de las clases más adecuadas para ustedes. Videoconferencia, requisitos y formalidades para la suscripción del contrato organizado por el OCE con la colaboración de la SUNAT, fecha miércoles 15 de junio. Videoconferencia, Mujeres empoderadas, cómo lograr la autonomía económica, organizado también por el OCE con la colaboración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fecha, miércoles 15 de junio. Videoconferencia, formalización laboral y el registro de trabajadores en planilla electrónica, organizado por el OCE con la colaboración de Formaliza Perú del Ministerio de Trabajo. Fecha, jueves 16 de junio. Videoconferencia, cómo solicitar los servicios arbitrales del OCE para solucionar conflictos con una entidad pública, jueves 16 de junio. Videoconferencia, cómo crear un plan de negocio, organizado por el OCE con la colaboración de la Municipalidad de Lima. Esto se realizará el viernes 17 de junio. Videoconferencia, logística para MIPES, organizado por el OCE con la colaboración de tu empresa, viernes 17 de junio. Videoconferencia, cómo se contrata a través de los catálogos electrónicos de Perú Compras, organizado por el OCE con la colaboración de Perú Compras. Este evento se realizará el lunes 20 de junio. Y tenemos la videoconferencia, cómo contribuir o constituir una empresa, organizado por el OCE con la colaboración de la Surna. Esto se realizará el lunes 20 de junio. Ahora bien, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente alguno de nuestros cursos MOOC. Nuestros cursos MOOC, cuya inscripción serán hasta el 15 de junio, son Contrataciones directas por situación de emergencia, cómo buscar oportunidades de negocio para MIPES, ética e integridad en las contrataciones públicas, gestión del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. Asimismo, si quieres participar en foros para seguir adquiriendo más conocimientos en compras públicas, únete a nuestros talleres virtuales como Gestión de la elaboración de requerimientos de bienes y servicios con enfoque a resultados. Edición 4. La inscripción estará disponible hasta el 18 de junio en el aula virtual del OCE. Además, para profundizar tus conocimientos específicos sobre compras públicas, tienes a tu disposición los potentes microlearnings del OCE. Funciones y responsabilidades del comité de selección. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de junio. Recuerda que las capacitaciones del OCE son completamente gratuitas. Bien, este jueves escucha nuestro podcast OCE y el viernes no te pierdas nuestra transmisión en vivo de en directo con OCE y la trivia desafío OCE. Participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros. Bien, antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta a la trivia del día de hoy es la letra A. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no. Los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en la web y redes sociales oficiales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Spotify. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.